...en acabo de acuerdos voluntarios, con las manos también de nuestra abuelita, señora Puntada. ¡Gracias! 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 de toda la gente de Mochitlán y de todos nuestros paisanos de los hermanos municipios que nos acompañan el municipio de la abundancia está de pieza para recibirlo fuerte los aplausos para la abuelita, señora Santa Ana la patrota de Mochitlán quien hoy, hoy recibe el anuncio para su pieza sean todos bienvenidos de buenos días muchos años Mochitlán es un pueblo que merece recuerden que se deriva el hijo Pablo Rauwe llamado Mochitlán que tiene dos versiones en su significado por un lado todo abunda en donde todo será señora Santa Ana y a su esposo señor San Joaquín y bueno vemos como aquí el contingente con las letras que dicen Mochitlán se dirige ya y ha pasado por este estado y bueno vamos a darle la palabra al licenciado Noemagaya para que continúe con la narrativa de este evento Muchísimas gracias maestra pues está arribando al atrio de esta iglesia de la señora Santa Ana la danza de los pescados del señor Daniel Pérez Lucas vamos a dar un fuerte aplauso a esta bella lanza que representa la lucha de aquellos pescadores de la región de la costa contra el barco fuertes aplausos para la danza de los pescados que no se escuchen la narrativa y que no se escuchen la narrativa que esta lanza es tradicional de nuestro pueblo a generar de que no es un cuerpo de peor nos da la de peor y mucho tan especialmente en Jalicio y mucho tan y en la costa chica porque en nuestro estado de Guerrero esta lanza se caracteriza precisamente por la lucha lo decía el licenciado Badaña entre los pescadores y el dragato ellos tienen una vestimenta muy peculiar y en este momento una cita de pescadores de madera que pues nos daban mucho acerca de lo que ellos quieren relacionar su lucha contra el abierto y el escape de su pesca bienvenidos y un fuerte aplauso para los pescadores continuamos con la danza de los diablos Santa Ana Carlos del doctor Ignacio Rampe fuertes los aplausos para los diablos Santa Ana y bueno estos estos diablos entrenados por el licenciado por el maestro Ignacio Ramos pues son uno de los más característicos de aquí del pueblo con más tradición con más años vemos como las sexys diablos pues incitan al pecado y vemos como ahí el ángel negro pues representa también la lucha entre el bien y el mal y vemos como estos movimientos pues sin duda incitan al pecado y con esta representación de los pecados capitales pues esta lucha entre el bien y el mal bienvenidos a los diablos de Nacho Ramos continuamos con la danza de los tlacololeros el profesor Felipe Reyes de Lula fuerte los aplausos para recibirlos los tlacololeros son característicos de nuestro estado de Lula recordemos que el tlacolol es una práctica de nuestros campesinos de nuestros agricultores y hay diferentes representaciones del mismo incluso se cree que nacieron en Chilapa o en Chichihuahua hay todo un festival en relación a esta danza y el día de hoy pues bueno se presentan tronando en Chirió es una lucha y la truena de Chirió significa que están espantando en este caso a tigres o a la perra o a la niña que traigan por ahí porque va a destruir sus cosechas el tlacolol es una de las danzas representativas de nuestro estado de guerreros y hoy se presentan haciendo galas de movimiento y lesiones ante este público en el anuncio de la abuelita señora Santana un fuerte aplauso para los tracololeros así es maestro y como bien lo mencionaba nace de los soya capoteros allá en Chilapa y es Chichihualco quien empieza a difundir esta danza pero por supuesto muchos van haciendo la propia con sus características singulares de esta región así es que vamos a brindar un fuerte aplauso a la danza de los tracololeros la más antigua de este municipio de esas conajas particularmente que indigen los pasos y soles de una de las danzas más justas de nuestro estado de guerreros ellos son la danza de los panujeres a cargo del señor Nafinidad García Chilapa vamos a recibirnos como se merece con un grande y fuerte aplauso bueno respondemos que esta danza también es una distancia muy popular que se cuenta y nos hace como pasarnos a la gente de la ciudad de España que dice que está nuestro mundo con un niño pequeño llamado Juan Luis una esposa que tiene características especiales que era una mujer alta regoleta y con grandes pues compas ¿verdad? y con grandes el señor era muy complicado tenía un carácter muy difícil y entonces los cobradores en rebeldía pues decidieron sacar esta danza para ridiculizar a Manuel y a su esposa es por eso que Manuel y su esposa nos han tenido con esta danza y se fue la 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 Con ustedes, la colorida danza de los santiagueros. ...y el aplauso que se escuche para nuestras danzas en Pochicam. ...y las dudas son parte importante de la cultura, ...y las dudas son las dudas son las dudas son las dudas de los santiagueros... ...y las dudas son la danza de los santiagueros. Vamos a recibirlos también con un fuerte y per видимoso plazo. ...ellos son los mecos. Bueno, los mecos pues tienen que ver con ustedes. Por supuesto, realmente escuchamos el sonar de las chicas de burro, ...los sonar de la guitarra y la caja, y los sensores movimientos de la diáloga para recibir a los diálogos del calvario que indique José Luis Jiménez Jiménez. Un fuerte aplauso para recibirlo. Ya están haciendo amigos al apoyo de esa iglesia. Y bueno, toda la danza, aunque sea representativa del mismo sol, tiene sus características. Ahí vemos a la diáloga, que movimientos tan sexys, ¿verdad? Qué cabellera tan exhumorante y qué movimientos hace para que no haya empezado, ¿verdad? Entonces es algo que tiene que ver con la lucha. Bienvenidos a estos diálogos del calvario. Un fuerte aplauso para esta lanza. Continuamos con la lanza de los santiaderos en esta vocación ejecutada por niños. Estos diálogos son muestras de que todos los santiaderos llevamos en la sangre la danza, la alegría, la alcalabía y sobre todo la devoción a nuestra manita, señora Santana. Bienvenidos a estos diálogos del calvario. Recibimos también a la lanza de los larguegros, como podemos observar. Es una lanza vestida de chichiguante y de estos diálogos de los santiaderos. Recibimos los aplausos para esta lanza. ¡Santa, Santana! Recibimos los aplausos y las palmas para cada uno de estos canzantes que sin duda nos mueren a fe, el gusto y la tradición de su municipio. Así es que no dejemos de aplaudirles porque ellos engalaran nuestra fiesta patronal, engalaran la fiesta de la abuelita señora Santana. Y a continuación recibimos otras alcalabas pescados a cargo de Fuente de Descartes. Vamos a brindarle fuerte a nuestro profesor Campo. Vemos aquí como el vacato, la baila, muy, muy, muy emocionado. Muy, no sé, con esta característica de el sol y todos los pescados claros, los clavos claros. Recordemos que esta lanza nos puede iniciar en las costas de nuestro estado y en todos los vecinos como Luchoca, especialmente la lucha entre bien y maldito. Recibimos también a otra lanza de patroleros que indiquen los cien, los de los espíritus. ¡Venidos! ¡Venidos! Bueno, vemos aquí también los soleros son muy característicos, porque tienen flor de zapatuchi, porque ellos portan chaparreras, portan chaparras y mezclillas, son muy elegantes. ¡Venidos! 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 Como ya lo hemos mencionado, una de las danzas favoritas de los jóvenes, adultos y niños de nuestro vecino. Recibimos a la lanza de los santialleros a cargo de Jesús que les trajo. ¡Venidos! 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 Así es, la fiesta nunca va a terminar con el café, es muy grande por ella. Bueno, quién mejor, ¿verdad?, que diga esto, que nuestro regidor de Cultura, en otras cosas, porque ha destacado y ha llevado a otros municipios la cultura que nos caracteriza. Nos vemos, pues, que está con un vestuario muy elevante, con plumas en la cabeza y con algunos esquejos, algunas mascaras que cuelgan esas palmas. Bienvenidos a estos niños que nos representaron en el municipio de Cojú. Continuamos con los plazos, cantando, el señor, la madre y el pavoliza, haciendo amigo en estos momentos, fuertes los aplausos para recibir. ¡Venden esas palmas! Buenas, muy buenas tardes, que la ley es un puente de los palmas, no sólo un sitio de la arquitectura, bienvenidos a las palmas. Y escuchamos ya el baile de esas palmas, ¡Gracias! 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 La danza de los chinamecas a cargo del señor Guadalupe está en Carolina. Vamos a brindarles un fuerte y caluros aplauso. ¡Bienvenidos! Bueno, las chinamecas es una danza también muy característica, como pueden ustedes observar. Su vestuario es muy peculiar, tiene sombreros con espejos. El pañuelos, con el pañuelo al ritmo del psicótero, el sonido de la danza de los chinamecas... ¡Gracias! Vamos a recibir... ¡Gracias! 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 Hacemos la atención, este anuncio Para quien sea el propietario De una camioneta Toyota Color Por favor Está estorbando En el barrio de San Juan Las placas HA2774C Por favor Le pedimos ayuda Para solucionar Este problema Bueno, vamos a continuar Con la asociación de charro De Mochitán Engranados y encabezados Con estas escaramuzas Cuarta los aplausos para recibirlos A estos hombres de anaballo Que nos acompañan Gracias por su presencia La bolina los bendiga por siempre Y bueno pues Precisamente el licenciado Maraina Hace referencia A uno de los agujeros En el barrio de San Juan La presencia de escaramuzas Y carros Hasta el momento El líder Que nos acompañe a la luz Y nos acompañe a los papás De quien toma A estos caballos Que los bailan Y los caballos Bailaban Bailaban de manera Muy incoluminal Para dar realce A los festejos Seguro de la bolina Porque la abuelita Créanme Que está emocionada Y que está contenta Él sabe Así es Y nos acompaña Maestra Le comento Del municipio de Chimpancigo Isla Zumbango En el centro De nuestro estado De Guerrero Entonces nos sentimos Muy contentos Muy halagados Porque nos acompañan Visitantes De otros municipios Como Chimpancigo Como Chimpancigo El día de hoy Se conmemora El anuncio Es decir Se augura Una fiesta De agraría De alegría De tradición De folclor De emoción Porque desde el 24 de julio En donde tenemos El tradicional Tesoro Desde el 25 de julio El paseo del toro El paseo del tesoro El paseo del alto Y pepate Por ese nuevo amanecer Con el planeta El salio tigre Además Por el 2 El 2 a 2 El 2 a 2 El paseo del La misión La misión El recorrido Santa María Que invita a este pueblo Así es Que quedan todos Cordialmente invitados A la fila Y a la fila Y a la fila Arte Van de Las dos En el 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 Legal En el El En el 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 En el El Llet No, 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 no. Y señora Santana se vino aquí. Por lo tanto, el 26 de julio, que es el día en honor a señora Santana, pues la gente de Tecuanapa viene con devoción a visitar a nuestra imagen. Y nosotros, en el día de la Virgen del Rosario, pues vamos también a agradecer porque era la imagen original. Y nosotros, en el día de la Virgen del Rosario, pues vamos a agradecer. Que teóricamente, se dice que la abuelita señora Santana, que la abuelita señora de 100 años, que no podía conseguir hijos. Y que a una vez, la gracia de Dios, que la fe que tenía el abuelito San Joaquín y la señora Santana, les concibieron la oportunidad de ser padres. Y a los 100 años de edad, tuvieron a nuestra Santísima Virgen María. Es por eso que la abuelita les diera la oportunidad de ser padres. Y en esa situación, consiguieron a nuestra Santísima Virgen María. Entonces, la abuelita señora Santana de San Joaquín, son abuelitos de todos los mochilecos, pero también de toda la gente que hoy nos visita. Todos los abuelitos son gente noble, gente tierna, gente que consiente a sus nietos. Y todos los mochilecos somos nietos de Santana y San Joaquín. Y también hoy, queremos hacer partícipes a todos los que nos visita de esta hermosísima, hermosísima, ser nietos de señora Santana y señor San Joaquín. ¡Gracias! 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 Mucho miedo con su hueso, en esta supeña, Santa Ana, de su fin de año. Bueno, los amados, para que los recibimos, están observando esta maravilla, esta pieza, que hoy, hoy, se anuncia, y esta laboral de Mochila. Bueno, es importante reconocer que la gente se ha hecho todo. ¡Gracias! A señor San Joaquín, por la vida, porque en dos años de pandemia, en donde sucedieron situaciones complicadas, en donde varios de nuestros familiares, incluso, pues, ya no están. Bueno, el día de hoy estamos nosotros para dar por realce a este anuncio. Recordemos que, bueno, las mañanitas, en honor a la señora Santana, empiezan desde el 17 de julio. Los feligreses, los pobladores mochiclecos, desde las seis de la mañana estamos prestos, estamos listos para venir a adorar, a alabar, a venerar a nuestros abuelitos, porque son parte de nuestra sangre, de nuestra tradición. Desde el 17 de julio tenemos, pues, el paseo en las mañanitas, el 24 de julio tenemos el paseo del toro, el tesoro, por ahí de las diez de la noche, el 25 de julio las mañanitas, el 25 de julio es el plan Ascaliopil, un paseo a las cinco de la mañana de todas las danzas tradicionales de nuestro pueblo. Después de ese plan Ascaliopil, a mediodía, tenemos, pues, el paseo del pepate, el paseo del arco, el paseo de estas tradiciones importantes del arco, se elabora con productos de la región, de los campesinos, con jícaras, con frijol, con maíz, con semillas, y es colocado en la entrada de nuestro pueblo. Bienvenidos todos a este municipio, dice mi licenciado, de la abundancia, yo digo, el paraíso de la región.